A ver, lo que vimos fue sumar dos fuerzas perpendiculares, que se puede aplicar a un problema como este. Estoy en una barca y pesco un tiburón que tira de mí y de la barca. Con una fuerza de, yo que es de, 500, no, no me gusta, de 300 nietos. Para que no me lleve, un amigo tira de mí. En perpendicular, con una fuerza de 400 nietos. ¿Hacia dónde voy y con qué fuerza? Lo primero que hay que hacer es un dibujito. La barquita. Pedazo de barca. Entonces, el tiburón tira de mí hacia aquí. Estoy cazando, estoy aquí. Y la fuerza del tiburón, la vamos a llamar fuerza 1, es de 300 nietos. Y luego, mi amigo, tiene otra barca. Con una cuerda y está tirando de mí hacia aquí. Con una fuerza que la vamos a llamar fuerza 2 de 400 nietos. Obviamente, yo no voy a tirar ni para acá ni para acá. Voy a tirar. De hecho, el vector se puede calcular gráficamente muy fácil. Hacer la hipotenusa. O la diagonal de este rectángulo y te sale la fuerza. Ahora, ¿cuánto mide esta fuerza y qué ángulo forma? Calcular la longitud de la fuerza, que es el módulo de la fuerza. Lo que vale la fuerza es fácil. Porque eso lo tengo que aplicar en una maletita. Ahora tengo un triángulo. Donde esto vale. 300. Y esto vale. Esto mide lo mismo que esto. Esto mide 400. ¿Vale? Entonces, por Pitágora, la hipotenusa, que sería la fuerza total. Voy a llamarle FT. La fuerza total es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. O sea, sería 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Que ya te digo yo que da 500 N. ¿Vale? La suma de las dos fuerzas da 500. Pero lo que no sé es la dirección. ¿Para dónde voy? ¿Sale o no? ¿Todos? Todos. 500 N. Ahora, ¿para dónde va? Una forma de decir para dónde va es calcular el ángulo que forma con esto. Yo cojo el sistema de referencia y digo esto es X y esto es Y. Y voy a calcular el ángulo que forma con esto. ¿Vale? Entonces, para eso, hay que hacer un poquito de trigonometría. La base de la trigonometría es el triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Vale? Entonces, si yo llamo a la hipotenusa A a un cateto B y a otro cateto C, yo defino el seno del ángulo este, alfa, como el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Al coseno del ángulo alfa, como el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y a la tangente del ángulo alfa, como el cateto opuesto partido del cateto contiguo. O sea, que el seno sería cateto opuesto al ángulo del que está enfrente, B partido de la hipotenusa, que es A. El coseno sería el cateto contiguo, que es el que lo toca, C partido A. Y la tangente, el cateto opuesto, que es B partido del cateto contiguo, que es C. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tengo? Tengo un triángulo rectángulo. Donde sé que este cateto mide 400 y que este cateto mide 300. Entonces, puedo cálcula cuánto mide este ángulo. ¿Vale? ¿Con qué? Con la tangente que me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Tangente de alfa E. Cateto opuesto, 400, entre cateto contiguo, 300. O sea, que la tangente del ángulo sería 1,3 periodo. Y ahora la calculadora tiene una tecla para calcular el ángulo cuya tangente vale 1,3333. Este se llama Shift. Shift tangente de 1,33. Este te da el ángulo cuya tangente es 1,3333. 53,13 grados. Entonces, ¿es lógico? Pues sí, es lógico. ¿Por qué? Porque esta fuerza es un poquito mayor que esta. Si las dos fueran iguales, tendría un ángulo de 45 grados. Pero como es un poquito mayor, esto mide un poquito más de 45, que es 53,3. Entonces, lo de la tangente, el conseguírselo es para averiguar... El ángulo. ¿Para hacia dónde va? La dirección para dónde va. Lo que forma con esto. Si yo digo cuánto mide esto, sepa dónde va. Si fuera más para acá, vos me daría más y aquí menos. ¿Y la fuerza siempre se va a calcular por el fotomuso? Sí. En este caso nada más. En este caso. Entonces, hoy, para no masacarte mucho, porque esto es muy importante, muy, 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 muy importante. Te voy a poner triángulos rectángulos. Porque es que lo tienes que saber, pero muy bien, muy bien, porque van a salir un montón de cosas de esto. Mañana vamos a descomponer.